Bienvenidos, mi nombre es Julian Grimes y en este caso voy a traer un update de Artifact, sería el 1.2 Vamos a ir refiriéndonos en las características que va a tener el parche y justamente los cambios que hubo en cartas Hubo cambios al estilo parche normal de balance Así que prepárense porque esto trae cosas que ya estaban medio en el horno, se nota El equipo de desarrollo de Artifact desarrolló justamente lo que es la base, liberó el producto, vio como se movían Y después en función de eso decidió y va a decidir obviamente el resto de los parches y balances y equilibrios que había Mucha gente dijo, este está incompleto Bueno, sí, obvio, porque en realidad habitualmente cuando haces un proyecto de estas características Necesitas pensar directamente a un año para adelante y después tomas los caminos que corresponden O sea, coincidiremos que Garfield hizo las cartas iniciales y ayudó en lo que es el desarrollo de las cartas iniciales O sea, Call to Arms Y ya se sabe que trabajó en el siguiente set O sea, ya trabajó en el segunda expansión Se sabe eso No se sabe el nombre, se sabe el icono por arriba Más adelante por ahí hago algún informe con respecto a eso Pero es un trato muy anecdótico Crea tu leyenda, es el parche Presentan niveles de habilidad y de cuenta Bien, empezamos Camino hacia la gloria Donde el valor y la destriza son recompensados Cada partida de emparejamiento de Artifact va a otorgar experiencia Que se usa para subirte al nivel de tu cuenta y desbloquear más contenido Al alcanzar ciertos niveles conceden iconos de nivel para mostrar al mundo lo que has logrado Mientras que otros conceden paquetes de cartas o tickets Aquellos que venimos del Dota ya lo podemos ver Es como el Battle Pass, la barra que te ponen que vas subiendo el nivel Y mientras vas subiendo el nivel vas desbloqueando cosas Bueno, ya pagaste 20 dólares por el acceso Es más, en el juego me llamó la atención que no había perfil Y yo mentalmente dije, en vez de decir No hay perfil, no hay ranker Por eso no soy estúpido Dije, ah, van acá, escondieron el perfil Cualquier juego tiene perfil, tiene level O sea, todos son iguales Seguramente están guardando algo Y seguramente mientras vas desbloqueando Para que no sea un loop Y haya una cantidad infinita de cosas que te puedan dar Van a hacerlo por barras Y se me ocurrió muy parecido al Battle Pass Claramente llegaron a la misma conclusión O sea, progresás Y a su vez vas consiguiendo bonificaciones semanales en experiencia En función de conseguir ciertas cosas y hacer ciertas quests Vamos a ver bonificaciones semanales Si ganas 3 partidas, en una semana ganarás una bonificación de experiencia Ya sea que entrarás en un desafío Juegas la partida de llamamiento de las armas O pruebas un mazo nuevo construido Lo que es importante es que cada victoria en una partida de emparejamiento Te acerque una bonificación O sea, cuando subís de level conseguís premios Sea tickets o cartas Los tickets para participar y conseguir packs O directamente paquetes de cartas Significa que ahí podés farmear las cartas El sistema ese de conseguir cosas gratis Que no había Estaba obviamente pensado para el desarrollo de la cuenta ¿Por qué estaba pensado el desarrollo de la cuenta? Porque seguramente es exponencial los niveles O sea, para el primer level necesitas algo más chico que para más adelante Igual no lo voy al parche por ahora O puede ser el de otro al estilo Dota Que a medida que vas subiendo Cuando terminás de subir un level como el de Dota Te da un premio Bueno, en este caso ya sabés que premios te va a dar más adelante Bueno, premios por estilo de juego Se puede ganar experiencia adicional con cada partida Pasado en tu estilo de juego Equipaste a todos tus héroes Tal vez conseguiste ganar sin usar objetos de curación Hay varias maneras de obtener bonificaciones Y podés conseguir hasta 3 por día 3 por partida, perdón ¿Qué significa esto? Las quests del Battle Pass O sea, también de Dota La gente que viene de Dota está acostumbrada a esto Quests dentro del partido para lograr algo Como no es un juego en equipo Esto va a funcionar muchísimo mejor que lo que funciona en Dota En Dota cuando ponían estas quests Lo que pasaba es que de repente uno estaba haciendo una quest Y los otros 4 teníamos que mirarlo como diciendo ¿En serio? ¿En serio vas a hacer eso? O sea, pero lo dice mi quest No me importa, o sea Bueno, acá estás jugando solo Así que, tómalo, déjalo Va a ser mucho más entretenido esto Sobre todo porque no jodés a nadie por estar Aguantada hasta turno 10 Y es como, bueno, voy a tener que tener partido Por ejemplo, es un invento Así, camino de la destreza Supera a la multitud Fíjense cómo va a funcionar el sistema de ladder y de escaleras Recuerden que Artifact está enfocado principalmente en el aspecto social De jugar con amigos De volver a ese concepto de Y realmente lo trabaja muy bien De, bueno, che, vamos a jugar con Tengo un mazo, vamos a jugar, vamos a practicar juntos O hagamos entre 4 un torneito Y jodemos un rato Eso lo tiene y está re bueno La verdad, la verdad está muy bueno Sin embargo, le faltaba la escalera La escalera la quiere hacer seguramente con ese perfil Y lo está encarando para ese perfil Fíjense Los niveles van del 1 al 75 El nivel de habilidad es un reflejo de tu destreza Creciente en Artifact Al principio de cada temporada Cada jugador comienza con nivel de habilidad 1 A lo largo de la temporada Cada victoria sobre un rival con un nivel de habilidad superior Incrementará tu propio nivel Significa que si yo le gano un nivel 2 Supongo que gana un monto ¿Está bien? Y así sucesivamente Entonces, cuando te enfrentas a adversarios de tu mismo nivel No pasa nada Cuando te enfrentas a adversarios de más de tu nivel Ahí justamente podés progresar Obviamente, hay que ver cómo funciona el nivel de progreso Porque si todos empezamos a 1 Y nos enfrentamos entre todos No va a pasar nada Es muy probable que si te enfrentas a los 2 del mismo nivel Ahí suba Si ganas Bien, niveles independientes Esto es importante Algunos jugadores prefieren su mazo Metódicamente construido a la partida O a otros les gusta más la emoción de construir un mazo Justamente en el momento O sea, draft Los niveles de habilidad de desafío De construido Te permiten reclamar tu trono O aspirar por ambas coronas O sea, va a haber un sistema independiente Tanto de draft como de construct Muy saludable Esto es excelente Una mano de corazón No tiene nada que ver Draft con construct Son dos animales totalmente distintos Yo en draft más o menos me manejo En construct A veces hago agua para todo lado O sea, esa es la verdad Me cuesta Draft me gusta mucho Entonces por ahí tiene más appeal para mí En construct Es como A veces que hago agua Bueno Y esto es importante Hay reset de lo que serían los niveles Clasificaciones de la temporada Durante una temporada Una vez que obtengas tu nivel de habilidad Jamás lo perderás En unos meses Una nueva temporada comenzará Y las calificatorias se restablecerán Dando la oportunidad de comenzar de nuevo Y mostrar tu habilidad Entonces Este sistema Es un sistema de escaleras Por niveles Los niveles son en función de quién te enfrentás Y está muy bueno en ese sentido No es en función de cuántas victorias tenés por arriba Simplemente podés tener Una mala racha Pero si te enfrentás en ese momento A un tipo más hábil que vos Y le ganás Justamente hay que ver cuánto Pero va superando Muy bueno Y hay equilibrio Equilibrio de cartas Pensé que no lo iban a hacer Pero al parecer lo hicieron Algo muy saludable O sea En una carta impresa no podés hacer esto Salvo bañarla Directamente Hicieron balance De algunas cartas Que estaban Más o menos Mal Mal Así que vamos a ir mirando Ax Lamentablemente Narfearon una carta No me gustó esto Pero bueno Dos Mejor dicho Ax Sus stats eran 7 de fuerza 2 de armadura 11 de HP Pasó a 6 de fuerza O sea 6 de daño 2 de armadura 10 de HP Está bien No está mal Esto le da más importancia Al Bristol Buck Y a la Legion Commander Y puede ser que baje sustancialmente El precio de esta carta Sin embargo Draw y Kana No fueron tocados Draw sí Kana no fue tocada Así que veamos Bloodseeker Sus stats eran 7-6 Sin armadura Ahora es 7-7 Recordemos que el stat De Bloodseeker Es cuando pega Se cura entero Y la carta de firma Es que silencia Y da un bono De más 4 de daño A 5 de mana era Ahora es a 4 de mana Lo veo un poco mejor A este hijo de puta Es bastante hábil Y bastante útil La carta En algunas situaciones Lo he corrido en draft Y me ha servido bastante En ciertos momentos O sea Silenciar con A un adversario Y darle el más 4 de daño Bueno Si le di el más 4 de daño Pero yo estaba pasando de largo Al creep O sea Lo terminó pasando más de largo Pero estaba silenciado Sin significado No pudo hacer nada No pudo usar la Ganing Santum Es verdad que era muy situacional Pero esa situación situacional Y mientras sea un poco flexible Anda Si encima los stats Le permiten al tipo Desarrollarlo Como primero Como segundo O sea Estar en la primera En el primer despliegue Eh Con 7-7 puede ser Cheating dead El costo de maná Pasó a 4 Y Cambiaron el texto Ahora el texto El texto anterior Había un 50% de chance De que sobreviva con un punto HP Y no se muese Hubo Mucho Mucha queja Con cheating dead Yo lo Por ahí en construct Seguramente Es una patada en las bolas Y corrían 3 cheating dead En draft Que cheating dead No se veía tanto No me parecía una carta tan puta O sea Si jugaba alrededor Es como Ah Tiró cheating dead La puta madre Eh bueno Voy a pegar las otras líneas Porque esa línea Va a ser muy difícil O Sieg O sea Le paso de largo Algo tengo que hacer O sea No tengo que pensar En matar esos héroes Bueno Si he perdido Contra un cheating dead Porque no maté un personaje Le metí 4 impactos de cosa Y no lo maté Estando en un nuevo HP Si eso también pasó Bueno Ahora caminaron el El costo Tiene un activo De cooldown de 1 Y le da Dead shield A esa unidad Por un turno Que significa justamente Que Ah Y funciona El improvement Solo si hay un héroe Verde en esa línea Entonces Lo tenés que activar Y le tirás Por un cooldown De un turno O sea Simplemente Una vez por turno Sería que podés tirarlo Le tirás un dead shield A alguien Cambió sustancialmente La utilidad de la carta O sea A mi gusto La tiró medio al piso Ya cheating dead Ya cheating dead Ojo Cheating dead Sacaba a reducir Lo peor de verde Creo yo O sea Era lo peor de verde Y Drow Drow era otra cosa De verde Sobre todo Gast El silencio Bueno El silencio Justamente Antes la frase Que decía Era silencia A todos los enemigos Un round Bueno Ahora lo que dice Es que silencia A todos los enemigos Y a sus aliados Vecinos Este turno Significa que Le pega a un héroe Y alrededor reparte Te podés defender de Gast Cuando estás En una línea muy abierta Perdió Muchísima utilidad verde El meta Se va a poner patas Para arriba Axe me chupa la pija Literalmente O sea Axe Basu Bristelback anda O sea Axe y Bristelback Era bastante parecido Ahora es como Sigue siendo parecido Si Versargar Goal A 6 semana Eh Si Está bien Mientras tengo Una draw O sea Mientras tengo Una legion Todo bien Pero esto Va a cambiar La meta Cheating Dead Y draw Cambia la meta Jasper Dagger Para mi Era un item Que yo en draft Lo he sacado A veces No lo he tenido En los items Si Siempre ha sido De Secret shop Pero cuando lo compraba En secret shop Casi siempre me era de utilidad Tipo Armadura En las torres O Héroes con mucha armadura Y que podía aprovechar Con Yo que sé Gank O alguna cosa así Para limpiarlo Y pasarlo de largo Bueno El costo justamente En gold Pasó de 7 a 5 Jasper Dagger Son Alto item Eh Antes decía Que solo Va más Dos de ataque Y Pierce Ahora no solo Va a eso Sino que cuando Lo equipas Tiene un efecto Y agregaron Una frase ¿No es cierto? Que la frase es Eh O sea Efecto al equipar El item Eso no había Ningún item Que era así Cuando lo equipas Purga Al equipado De los efectos Negativos Del oponente O sea Los efectos Lo que te tiraron Se los ponete Se los ponete Y se los sacas Bastante útil Sobre todo En algunas situaciones Donde te podían Consumir Bajar mucha armadura O en su efecto Consumir muchísimo daño Muy útil Eh Puede ser una herramienta Muy interesante Para tenerla Y No había ningún item De estas características Que purgara Eh Y ahora es una respuesta Bastante piola Que es Creo que todavía Es de Secret Shop Pero Por ahí en un draft Puede ser que te claves Una Por una cuestión básica Que rinde A 5 de gol Bueno Lion Lion merecía su Es más Estuve pensando En hacer un deck De Lion Lion tiene una mecánica Muy particular Con su carta Hay que pensarlo seriamente Lo estuve pensando alrededor Pero no me modificaron eso Lo que me modificaron Fue justamente El skill activo Que tiene El skill activo Es a 4 de cooldown Eso significa Que el tipo Tiene que ir como Segundo refuerzo Nunca lo vas a poner Como primero Que como En esa posición En draft Era como medio pelo Porque tirabas Un dead finger O sea Una sola vez En el partido Habitualmente Usabas el dead finger Ahora Y lo que hacía Es 8 daños de piercing Era violento Era un buen número O sea 10 de daños de piercing En cualquier línea Es la firma del sniper Y es como OP 8 de piercing En la misma línea El problema Que se la ve venir El adversario Eso es una de las cosas Que tiene en contra Los skills activos Bueno Dead finger ahora Cambiaron el texto Hace 8 años de piercing En una unidad Y gana Quicken Que es una palabra O sea Quicken sería una palabra Ahora Nueva Dentro de Justamente La El gran diccionario De artifact Antes Equipo Efectivo Efectividad Efecto al equipar Ahí está la traducción Y la otra es rapidez Que significa Que reduce el cooldown De la habilidad 1 Pero no menor que 1 Significa que Cada vez que usas El skill Que el tiene Se reduce el cooldown La primera vez De 4 pasa 3 Es más probable Que tires 2 Tal vez En un partido Más de 2 No lo creo O sea No es verdad Yo no creo Bueno El OD Sus stats fueron cambiados De 4-6 A 4-7 Le tienen miedo Al OD Esto me da ganas De comprar un OD Y probarlo Como puede O sea OD es una de las peores cartas Es el héroe con peor winry Que tiene Tiene una Un pasivo medio raro Y Eh Prefiero una crystal maiden Pero bueno El OD Por ahí habría que probarlo Con la crystal maiden Y ver que pasa ahora Con 4-7 Y que pasa si los dos Están juntos en la línea Sería muy interesante Verlo O sea Están los dos desplegados Bueno Timberso Timberso es un tipo Que también estuve pensando Mazos alrededor de él Porque me resultó útil En ciertas situaciones Muy particulares Ahora va a ser un poco más útil En situaciones menos particulares Porque el Timberso Antes decía que ganaba Un punto de armadura Por cada atacante Ahora Gana un punto de armadura Por cada atacante Y a su vez Cada atacante Gana un menos uno de armadura Supongo temporalmente Igual que la armadura Que él gana O sea Si el chabón Justamente tauntea Con una carta azul Hace que tres enemigos Le estén pegando Los tres enemigos Justamente Ganan menos uno de armadura Cada uno Y él ganó Más tres de armadura Por consiguiente Puede aprovechar Tal vez ese más dos de daño Que hace con la carta De fin de Timberso Que encima Le resta daño Haciendo que Es menos probable Que le pasen de largo Sus tres de armadura iniciales A ese nivel Hidio a la carta Con eso y retaliate Le puede sacar mucho 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 Provecho Así que Timberso Me parece que es un personaje Que va con Retaliate Y taunt Y tratar de Obligar a que te ataquen Muchos Que no es raro Cuando ves la línea Que estás perdiendo Que lo tires así El tipo Y se la banque Bueno Esos fueron justamente Los cambios Con respecto a las cartas Y balances Si faltan más balances Si hay cartas Que siguen estando Relativamente rotas Y hay cartas Que por ahí Podrían discutirse Con respecto A generar Me mejor balance Todavía tenemos Que discutir Cana Si quieren Y todavía tenemos Que discutir Aniquilación Aniquilación Debería ser de siete O te debería descartar O sea Cap de Grey Te descarta una carta Viejo O sea Te podría descartar Una carta Mínimo Eso es un concepto Lógico Aniquilación Aniquilación Si va a seguir Siendo Regla Igual hay otras cartas Rotas Como se llaman Portal Hagan Insanthum A ver que otras cartas Bueno Cap de Grey Es una carta muy violenta Y así Me hizo Favar Y me hizo Arn de Rebelo Es muy poderosa Esas cartas Todavía no fueron Tocadas Así que Esto si va a cambiar La meta Toda la meta De Draw Axe Puede estar Muy modificado Habitualmente Dependías mucho Del silencio Para poder hacer Funcionar El mazo De Cana Draw Ahora vamos a ver Que onda Bien Eso fue el balance Y eso fue El parche Recuerden suscribirse Comentar Dedos para arriba Dedos para abajo Nos estamos viendo Y hasta luego